...se también unánime ante la presencia de nuestro Padre común. Por la Santa Iglesia de Dios, para que congregada por el Espíritu Santo, en la confesión de una misma fe, crezca en el amor y se dilate por el mundo entero hasta el día de la venida de Cristo. Provemos al Señor. Por los hombres que están en pecado, por los cristianos alejados, por los hombres que vivan sin fe, para que puedan llegar a sentir un día, como nosotros hoy, la fuerza y el calor del Espíritu Santo Consolador. Provemos al Señor. El Papa Benedicto XVI, los obispos, y especialmente por don José, que ha administrado la confirmación, para que el Espíritu Santo les ilumine y fortalezca, para ser fieles pastores de la Iglesia, a imagen de Jesús el buen Pastor, roguemos al Señor. Por nuestra parroquia de San Ginés, para que continúe siendo para nosotros punto de referencia seguro en nuestro peregrinar cristiano por la profundidad de su fe, la alegría de su esperanza y su fuerza en el amor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Nuestros familiares y padrinos, y todos los que nos acompañan, para que con su palabra y ejemplo, nos ayuden a seguir a Cristo y a ser fieles a la fe, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nosotros, los que acabamos de ser confirmados, para que el don del Espíritu Santo, que nos ha hecho miembros más perfectos del pueblo de Dios, nos arraigue en la fe y nos haga crecer en el amor, así demos con nuestra vida testimonio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que diste a los apóstoles el Espíritu Santo, y quisiste que por ellos y sus sucesores fuera transmitido a todos los fieles, atiende nuestras súplicas y contédenos que lo que tu amor realizó en los comienzos de la Iglesia, se realice también hoy en el corazón de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantamos la canción número 10. Un saludo 10. Un saludo 10. Uno. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Amén. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú en el bautismo das nueva vida a los creyentes y los haces partícipes del misterio pasual de tu hijo. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu, mediante la imposición de manos y la unción real del Cristo. Así, renovados a imagen de Cristo rugido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, los haces tus comensales en el banquete eucarístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso, nosotros, reunidos en esta asamblea festiva para renovar los prodigios de un renovado pentecostés y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Por eso le pedimos que santinifiquen estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, del cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, por lo que sea el Padre de la Iglesia y el Padre de la Iglesia y el Padre de la Iglesia. Voluntariamente asistada como pan, dándose gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y tome todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándose gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hace de esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, acuérdate, Señor, que la iglesia es sentida por toda la tierra y con el Padre de la Iglesia. Con nuestro obispo, José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos que hoy han sido confirmados, que regenerados por el Espíritu Santo, hoy han sido confirmados, marcándolos por el cielo del Espíritu Santo, custodian ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles de San Quimés, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me descamos por tu Hijo Jesucristo, compartí la vida externa, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad con tu Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos, estamos en su amor. Y que seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Ese amor, como el mismo Señor nos dice, ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que entrás en el cielo, santificado sea el nombre, rica a nosotros tu reino. Padre, díganos de todos los males, Señor, y concedenos la paz de nuestros días, para que, en la luz de la misericordia, vivamos siempre libres de pecado, concedidos de todas las tortaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, sufrida, y dígiste a los sacóscoles, la paz, el sexo, la paz, el sol. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, en la iglesia, conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives en reino, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, en nuestro espíritu, en el caso fraternalmente, la paz. Señor, sufrido, y de los siglos, Señor, sufrido, y de los siglos, y de los siglos, en el caso fraternalmente, la paz, el sol. Señor, sufrido, y de los siglos, y de los siglos, en el caso fraternalmente, la paz, el sol. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. dichosos los invitados a la cena del Señor y a los que nos han vivido en Cristo con una palabra de Dios gracias al Señor porque es duero porque es el eterno misérico aleluya que lo guía, fielmente Señor y sempre hermanos y Señor que es 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 Gracias al Señor, por Jesucristo, por este tierra, oh mi Señor, aleluya, aleluya. Escucha, hay cantos de Dios, en las tierras de los justos, la diestra del Señor es poderosa, es expresa, Señor es poderosa, es expresa, la diestra del Señor es poderosa, es expresa, en las tierras de los justos, la diestra del Señor es poderosa, Aleluya, aleluya, aleluya. para cantar las apañas del Señor. Este es el día y que actuó que es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Señor, nuestra herida y nuestro sol. Gracias al Señor, porque es bueno, aleluya, aleluya. Gracias. 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 Señor Obispo, Señor Obispo, qué alegría contar con su presencia en un día como este. Después de estos años de separación hemos recibido el gran regalo que Dios nos ha concedido, el don del Espíritu Santo. Nos sentimos pequeños y poco mercedores de este don con que nos llena hoy nuestro Padre, pero su bondad tan inmensa no tiene límites y se siente gustoso de llenarnos con su gracia a pesar de nuestros fallos. Somos y nos sentimos plenamente iglesias y por ello necesitamos responder con generosidad a cuanto este sacramento nos compromete en fidelidad a Cristo. Hoy de un modo especial nos hemos convertido en testimonios de él con el sacramento de la confirmación y es Cristo quien nos dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Conocemos nuestra tranquilidad, pero confiamos en el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestras almas con todos sus dones. Nos de fuerza para que seamos en medio del mundo un verdadero testimonio de Cristo y de la Iglesia. A través de usted, Señor Obispo, nos confiamos a la Iglesia y le prometemos ser fieles durante toda nuestra vida, apoyada en la ayuda maternal de la Virgen María. Que Dios se lo pague, Señor Obispo. Querido, querido Señor Obispo, soy el padre de uno de los jóvenes que esta tarde acaba de recibir el sacramento de la confirmación por la imposición de sus manos y la adopción del Santo Quisma en su frente. Gracias, don José, por su presencia, que nos conecta en su persona con los apóstoles. Hoy es fiesta en cada familia y en nuestra parroquia de San Ginés porque ha venido Jesús a visitarnos. Qué necesitado está nuestro mundo de la seguridad y firmeza de la fe para adherirse al mensaje del Evangelio. La cercanía del Señor ilumina nuestros pasos para cumplir la voluntad de Dios, amando más a la Iglesia que se nos prolonga en la liturgia y en los sacramentos. Algunas veces hemos escuchado de sus labios de pastor diocesano la insuficiencia de católicos para entregar su tiempo y energías e iluminar cristianamente las realidades temporales, la cultura, ocio, política, familia, educación. Defendiendo sin complejos los derechos de Dios, Creador y dueño del Universo. Queremos cada uno de nosotros decirle hoy que cueste con nuestra oración y sacrificios para atraer a los alejados y alcanzar el incremento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Dios no cambia, su pensamiento es permanente. La delicadeza, la paciencia, la reconciliación entre todos son buenos frutos del Espíritu Santo. Él nos recordará cuánto Jesús ha dejado en su Iglesia. Sus mandamientos son vigentes y actuales. No queremos dejarnos engañar por los medios o los enemigos de la verdad cristiana. Gracias, señor Obispo, por estos momentos de intimidad y expansión con usted. Llevaremos en el alma este hermoso recuerdo de la ceremonia en la que hemos participado para ser más valientes y decididos en nuestras tareas de cada día. Dios nos ha creado para la felicidad. Queremos tener muy contento a Dios y hacer felices a nuestros hermanos. Señor Obispo, descansa a nuestro lado y cuente siempre con nosotros. Muchas gracias. 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 Nada más añadir a todo lo que os he dicho en la homilía, que muchas gracias por estas palabras, sobre todo por este ratito que hemos pasado juntos, tanto en la celebración como ahora, y que os tomo por la palabra, que realmente es verdad lo que habéis dicho, que necesitamos en este mundo de nuestra Iglesia. O sea, no tanto bautizados, que tenemos muchísimo, pero en fin, lo que más necesitamos es que esos bautizados estén comprometidos. Y no cabe duda de que el Sacramento de la Confirmación es un empujón muy fuerte, que la fiesta que hoy celebramos y la alegre y la acción de gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha venido a este grupo, permanezca con ellos y les mantenga fieles y se comprometan a hacer algo en este mundo desde la Iglesia. Estamos necesitando de verdad personas más militantes, más comprometidas, más entregadas al servicio a los demás. A mí somos capaces, aunque seamos todavía, un pequeño fermento en comparación con la fuerza de los medios de comunicación modernos, del mundo de la política, del mundo de las finanzas, del mundo de la economía, que son los que están rigiendo los medios de comunicación. Ahí nosotros pintamos muy poquito, pues somos muy pocos, pero la fuerza es del Señor. Y si entramos ahí como levadura en la masa, como sal en el alimento, que siendo tan pequeña cosa le da sabor a todo, viremos transformando el mundo según el plan de Dios. Y esto, pues, se consigue solamente desde el trabajo de los sacerdotes, que los necesitamos, y ahora más que antes, de las personas consagradas, que las necesitamos también, de los misioneros, misioneras, de los catequistas, sino en la vida normal. Lo que más fuerza está teniendo, debía de tener y en este momento está debilitada por las leyes, por las costumbres, por las modas, por el bienestar, es la familia. Yo pienso que ahí tenemos todos un papel, porque todos pertenecemos a una familia. Y tenemos que tener ya un papel importante, el padre, la madre, cada uno el suyo. Y ahí es donde tienen que nacer las verdaderas vocaciones, donde se aprende lo que es el servicio, la vida en comunión, la generosidad, la entrega, el sacrificio, y eso es lo que necesita nuestra sociedad. Estrellas ya tenemos bastantes. Hace falta más bien pequeñas luciérnagas, pequeñas lucecitas repartidas por el mundo. Las estrellas brillan con brillo propio y no iluminan mucho, iluminan para ellos solos, ¿no? Las estrellas del deporte, las estrellas de la cultura, las estrellas de la política, las estrellas de la abogacía, de eso tenemos estrellas, pero hace falta lucecitas, pero que alumbre, no tenerlas apagadas. Yo que pienso que por ahí tiene que ir, y por ahí os lo deseo. Y espero que San Ginés, que tiene un papel muy significativo en nuestra diócesis, esta parroquia, porque es una parroquia que está como si estuviera puesta en lo alto, en una montaña, arriba del todo, en esta iglesia de esta ciudad de Guadalajara, pues a pesar de que la catedral es la iglesia más importante, sin embargo, la que más se ve es esta, por la que más gente pasa, por donde está más en el centro, pues tenéis que ser una parroquia que dé luz, que ilumine, no solamente en el templo, que ya lo hacéis también, y sobre todo con la presencia permanente de la Eucaristía, mañana, sino también cuando estéis repartidos en vuestra vida normal, en el trabajo, en la escuela, en la diversión, en la familia, en el estudio, en la calle, que se note que San Ginés marca, y espero que hoy marque. Muchas gracias. 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 para ti. En tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuché. Damos gracias, Señor. Cantamos para ti. Gracias. 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 Gracias.